Atrévete El tema es el siguiente Yo por una primera vez El teléfono se ve que no me obedecía A lo que yo le indicaba Y entonces decidí llevarlo a la tienda Me lo mandaron, me lo tuvieron 15 días En Madrid por ese ser Y entonces me lo mandaron otra vez Como que ya estaba arreglado Pero no me dejaba operar como yo quería Vale, perfecto, vamos a ver Yo es que estoy viendo que ya es la segunda vez Que este teléfono móvil viene aquí Y este móvil es que yo lo estoy usando Y este móvil está en perfecto estado Entonces es que yo verdaderamente Y se lo voy a decir, señor Ernesto Ustedes es que tampoco tienen conocimiento Ni saben utilizar los móviles, oiga Ya lo que me hace falta es que ahora usted me llame a mí Lo que usted me llame a mí Para decirme que yo estoy en un inútil con el móvil Bueno, pues ya esto es para rematar No, pero perdóneme Ahora sí que... no, no, ahora lo tengo usted arreglado Vamos, usted diciéndome a mí Que yo verdaderamente no sé usar el móvil Yo estoy probando el móvil Y el móvil está funcionando perfectamente Entonces es que... Sí, o sea, que usted quiere decir Que yo soy el inútil, ¿no? Que yo cojo y aprieto para llamar Y no me obedece el móvil Mire, hagan con el móvil lo que quieran hacer, ¿eh? Vale Y no quiero que me insulte usted por el teléfono Diciéndome que yo soy un inútil, ¿eh? Usando el móvil No, perdóneme, señor Yo usted no le estoy... No, no, usted me acaba de decir a mí Que lo que no sabemos nosotros es usar el móvil Eso es lo que me acaba usted de decir a mí Sí, pero ha sido usted quien se ha llamado usted inútil Porque yo a usted no le he llamado... No, no, usted me ha hecho entender a mí Que yo no sé manejar el móvil Me va a disculpar, señor, pero... Ya lo que me falta es que usted Usted me vaya a crear a mí hoy, esta mañana Otro problema como el de ayer tarde Usted lo que tiene que hacer es solucionarme el problema Si es que está de sus manos Y no decime a mí que yo soy un inútil Que lo que pasa es que nosotros no sabemos manejar el móvil Y no quiero seguir con este repertorio Y otra cosa que le voy a decir, señor Mire usted, para... Está llar, llar Hay unos móviles que son para jubilados Que son para que ustedes lo entiendan Mire, mire, perdón Le voy a cortar, ¿eh? Si me cuelga le voy a decir una cosa Si me cuelga no le voy a mandar el móvil Pues no lo mande usted Vale, se lo digo porque tiene... No lo mande que para mandarlo en esas circunstancias Se lo quede a usted Vale, perfecto No, yo no lo quiero para nada Ya yo solucionaré el problema por otro lado Bueno, pues usted... Adiós, buenos días Oiga, no me cuelgue Señor don Ernesto Sí, el mismo Le voy a pasar un momentito con el técnico Que le estuvo mirando el circuito integral Sí, sí, ya, ya Le voy a pasar Este no va a morir de muerte natural, ¿eh? Te lo paso Cuñado, ¿qué pasa contigo, tío? Es que algún día... Te lo he entregado a cuadrar, ¿eh? Señor Ernesto Dígame Que me decía su cuñado, dice Ten cuidado, dice Que es policía, dice Y este te mete a chirona Digo, pues habrá que darle un poquito de caña No me habrá ningún expediente No, no, negativo No se preocupe, no Venga, un abrazo muy grande Hasta luego Adiós a los dos Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao Ahí va Con Oscar Martínez Dígame Señora ¿Sí? Sí, que vamos a ir esta tarde a limpiar, a pintar de techo No, está confundido Luego a la tarde llegamos para pintar No, no, que aquí no es Ah, pero que me quieres dejar hablar, señora Sí Quiero decir que está tarde Nosotros vamos a pintar con el salón Y también la habitación pequeña Que esta casa no es Que se han confundido de números Ah, entonces, ¿a qué hora va a estar usted en casa? Nosotros a qué hora quiere que vayamos Que aquí no es Que se han confundido de teléfono Aquí, usted dice que quiere que vayamos hoy pronto Ah, ¿por qué? No Que aquí no es Que sí, que usted ha llamado antes a mi conductor Ah, ¿qué pintora? Que este es el 30-16 Confundido de teléfono ¿Y usted qué va a hacer acá? ¿Qué color tiene de la salón? ¿Cremas? Dígame Señora Sí Se cuelga teléfono Que aquí no es Que está confundido de números Que aquí no he llamado a ningún pintor ¿Cómo quiere que se lo diga? Pero usted me dijo que yo por la mañana llamará por teléfono Pero que este número no es Habrán confundido Si este es un señor que está solo y yo estoy limpiando Aquí no hay ninguna señora No, pero usted me dijo que ya mamá pronto que yo voy a pintar a Diosquiquilla Pero que aquí no es Pero si yo he dejado otras cosas de hacer para ir a usted ¿Y a mí qué me dice? Lo habrán tomado el pedo Este... ¿Qué señal ha dado? Vamos a ver Vamos a ver señora Tú dijiste que yo fuera con el sal... Con el jalaba y con los jalifiles que son los del parque ¿A qué número? ¿Pero qué calle tiene que ir? ¿Pero qué? Usted me dijo que pintara salona hoy por la tarde ¿Pero a dónde? ¡Oh! Pero usted no me va a hacer tantas preguntas señora Pero vamos a ver Hablo perfectamente en castellano, ¿no? Yo no he llamado a nadie Esta no es mi casa Yo estoy pintando Y el señor que está aquí No va a pintar O le han tomado el pelo O ha tomado mal el número de teléfono Pero este número de teléfono no es Consulte a quien haya llamado Pero yo vengo desde Casablanca ¿Y a mí qué me dices? ¡Oh! Pero usted tendrá que pagar eso Con Oscar Martínez Sí, dígame Muy buenos días Quisiera hablar por favor con el señor don Rafael Juan... Sí, soy yo Hola, muy buenos días Mire, soy el encargado y responsable del departamento de atención al cliente de la cadena de hoteles de... Sí Mire usted, me ha llegado una circular Vamos a ver Ustedes fueron con dos hijos, ¿verdad? Sí Pero uno de los niños, usted lo hizo pasar como un niño pequeño Pero era un adolescente, ¿ya? Tiene 12 años Ya, pero es que en el 12 años es que hemos estado registrando, digamos, la información que me acaban de dar Y me dicen de allí de Málaga que usted tenía que haber pagado por la correspondiente instancia de su hijo allí Lo rellené todo, lo pedí todo en la agencia y a mí me dijeron que con 12 años no había ningún problema No, no, pero eso es imposible, señor Tenemos que cobrarle la, por supuesto, correspondiente hospitalidad que ha estado su hijo en la habitación Pues mire, yo, vamos, tendremos que hacer la reclamación oportuna Si ustedes me solicitan ese dinero Como responsable de este departamento, yo, si quiere usted hacer una reclamación, está usted en su derecho Pero me parece un poco, digamos, intentar abusar ya como clientes ustedes, ¿no? Es decir, intentan ustedes... Pues mire, lo que me parece a mí es que estaba usted teniendo un poco de respeto conmigo también, ¿eh? Eso es decirme a mí que estamos abusando y estamos abusando La verdad que... que me estoy sorprendiendo No, no, pero usted sorprendase si quiere, vuelvo a repetirle que está usted en todo su derecho de usted hacer una reclamación Lo que pasa es que yo me siento obligado también a tenerle que decir que me parece que abusan ustedes Y cuando le digo que abusan es que ustedes van a intentar ahorrarse una habitación o un gasto de un niño Y me parece lamentable y cutre, perdóneme, señor Mire, mire, no le permito que me diga más que intentamos abusar de nada, ¿eh? Así que cuelgo ahora mismo el teléfono, usted haga lo que tenga que hacer Haga la reclamación que tenga que hacer O sea, que yo es que no entiendo que me pidan explicación a mí de un hotel Por dos días, al cabo del mes y medio, habiendo presentado toda la documentación No, no, pero señor, mire, nosotros primeramente lo que hacemos es que no llamamos a nadie para llamar la atención Si han metido a un niño con la edad que no corresponde Pero estamos hartos de tanta gente que está intentando verdaderamente tomarnos el pelo en los hoteles Le repito, le repito otra vez Yo presenté los cuatro carnets de identidad Sí, señor Que los presenté Vamos a ver, señor A mí no me dijeron absolutamente nada Señor, tenemos registrado No, no, la excusa es que usted No, no, perdóneme, señor Tenemos registrado en las cámaras de televisión Cuando ustedes llegan Que se marcha automáticamente con el niño Para evitar el control que hay en recepción Aparcando el coche Le voy a decir una cosa Y se lo digo de corazón Y siendo responsable de un departamento de atención al cliente Señor don Rafael Dejan ustedes mucho que desear Son ustedes, pues como son Así no me extraña que estén pasando las cosas en los hoteles que están pasando Por abusar Y por ser ustedes tan mediocres De intentar evitar a un niño Hay que ser cutre en la vida Vamos a ver Que me está usted volviendo a insultar Que me está usted volviendo a insultar Mire usted Esta tarde mismo estoy llamando a la dirección del hotel A la dirección del hotel Y le pido responsabilidad ¿Me toque su nombre, por favor? Sí, coja mi nombre Venga, dígame usted su nombre Don Alberto Ruano Alberto Ruano Correcto Y le vuelvo a repetir Y discúlpeme que tenga que hacerlo con este énfasis Pero son ustedes cutres, cutres, cutres Espere, que está el director Ponte tú Como si no supieras nada Como si no supieras nada Caja, dígame Rafa ¿Quién eres? Lole, Lole Eres tu prima Ah Que te estoy llamando del teléfono oculto del instituto Que qué te estaba pasando Otra vez comunicando Me acabas de llamar Yo acabo de llamar al oculto Digo, no me lo voy a llamar a la oficina Señor don Rafael Sí, don Alberto Ruano Le voy a decir una cosa y se lo digo claramente Don Alberto Ruano Que le está gastando una broma a su sobrina con todo el cariño Su prima No, no Su prima Yo sé que lo hace con todo el cariño del mundo Su prima Lole Pero Alberto Dígame Alberto Que cutre, cutre, cutre Rafael Bueno, un beso muy grande a Córdoba entera Venga, un saludo Un beso grande Lole Vamos a ver a ver ese hotel Con Oscar Martínez Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!